¡Gloria al hombre que labra la tierra! ¡Gloria al hombre que entrega su amor! ¡A los ojos que el muerte me encierran, con vestidos de quien le llegó! ¡Gloria al hombre que labra la tierra! ¡Gloria al hombre que entrega su amor! ¡A los ojos que el muerte me encierran, con vestidos de quien le llegó! ¡Con esfuerzo tenaz el labriego! ¡Logra siempre su anhelo alcanzar! ¡Nadie apaga su bíblico fuego! ¡Nada altera la paz de su hogar! ¡Gloria al hombre que labra la tierra! ¡Gloria al hombre que entrega su amor! ¡Gloria al hombre que el muerte me encierran, con vestidos de quien le llegó! ¡Gloria al hombre que labra la tierra! ¡Gloria al hombre que entrega su amor! ¡A los ojos que el muerte me encierran, con vestidos de quien le llegó! ¡Gloria al hombre que entrega su amor! ¡Gloria al hombre que entrega su amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!